Os voy a cantar ahora, diciéndole que estaban en la cárcel, torturadas con el plafón, lo más bajo que puede tener el plafón, con una gran tristeza y grandes heridas y con una moral muy baja, y que se reunían entre ellas y cantaban esta canción que se llama Palabras para Julia. Y cuando cantaban, solamente cantarlas, ya les reanimaba, les daba fuerzas para seguir luchando y aguantando todo lo que aguantaban. Y yo siempre la canto para dar esa fuerza a todos los que la escuchan. De José Agustín Moitizolo, Palabras para Julia. Tu no puedes volver atrás, porque la vida te empuja, como una vida interminable, interminable. Te sentirás acordada, te sentirás perdido sola, tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate, de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate, de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino, nunca digas, no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Y siempre, siempre acuérdate, de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como la pienso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!